Se están acomodando y arranca en algunos minutos más. Ahí está por hablar el gobernador Osvaldo Jaldo. Al lado está la flamante funcional. Escuchamos. A cada periodista que hoy nos están acompañando, gracias a los medios que ustedes representan. Y la verdad que queríamos informarle personalmente las decisiones institucionales que venimos tomando en una de las instituciones más importantes que tiene la provincia, como es el Instituto Provincial de la Vivienda. Ese Instituto Provincial de la Vivienda que durante muchos años ha venido haciendo realidad el sueño del techo propio a muchos tucumanos y tucumanas que la necesitaban. Ese instituto que ha venido construyendo casas, construyendo módulos habitacionales, haciendo erradicación de letrina, es decir, que ha venido teniendo y ejecutando diferentes programas, siempre para mejorar el hábitat de cada uno de los tucumanos. No hay duda que si bien se hizo mucho, pero falta mucho por hacer. La demanda en Tucumán es muy importante, la necesidad de vivienda, y muchas personas, muchos tucumanos, sin la ayuda o la mano solidaria del Estado Nacional, del Estado Provincial, muchas veces les es difícil acceder a una vivienda y ni qué hablar, construir una vivienda por sus medios propios. Es decir, para eso existe el Estado, para eso existe el gobierno de la provincia y para eso existe el Instituto Provincial de la Vivienda. Y hoy hemos tomado una decisión, dentro de las facultades que la Constitución le confiere al gobernador de la provincia, como es el hecho de designar una nueva interventora en el Instituto Provincial de la Vivienda, una mujer, nuevamente, una mujer trabajadora, una profesional honesta, alguien que viene trabajando desde hace muchos años en el Ministerio del Interior de la provincia, alguien que ha venido ocupando en algún momento también un organismo descentralizado que tenía como objetivo mejorar y administrar diferentes programas a nivel provincial con recursos nacionales para mejorar el hábitat de los tucumanos. Y hoy nosotros entendíamos que era la persona que realmente necesitábamos para dinamizar, para activar, para, digamos, de alguna manera movilizar mucho más una institución tan importante como es el Instituto Provincial de la Vivienda, que es la arquitecta Nora Belloni, que ha venido trabajando mucho tiempo con nosotros, conocemos de su honestidad, conocemos de su capacidad, conocemos de su profesionalismo y fundamentalmente sabe trabajar en equipo. La hemos visto, la hemos visto administrar recursos nacionales, recursos provinciales, ha trabajado con las 93 comunas rurales, digo ha trabajado porque ya ha jurado en el Instituto Provincial de la Vivienda, pero hasta hace poquito vino trabajando con los municipios, con las comunas rurales, así que yo diría que es una funcionaria aprobada que va a asumir directamente a ejecutar, no a aprender, a ejecutar directamente, a darle continuidad a lo que se viene haciendo, mejorar lo que se viene haciendo, profundizar, hacer mucho más eficiente y en ese sentido nosotros sabemos que tenemos que en momentos difíciles, todo lo que tenemos es un rol institucional, tenemos que ser lo más eficiente posible, tenemos que dedicarnos lo más posible y tenemos que estar a la par de la gente en todo momento, sobre todo hoy cuando el mundo vive una crisis, una crisis que es de conocimiento público, una crisis que por esto de la economía globalizada, Argentina ni ningún país del mundo está exento, ni que hablar Tucumán, por eso yo lo que creo es que quienes tenemos una responsabilidad institucional, tenemos que abocarnos, tenemos que trabajar y tenemos que trabajar mucho y cumplir con los roles que se nos asignan. Así que nosotros... ¿Por qué no se ha hecho el sorteo de ayer, gobernador? No, perdón, yo primero no eché a nadie, simplemente hice uso de las facultades del gobernador de sacar un funcionario, una funcionaria y poner otra. Es más, le agradecí por los servicios a la doctora Córdoba, hasta acá, que yo entiendo que ha venido trabajando y ha venido haciendo lo que pudo dentro de las circunstancias y del ámbito que le tocó trabajar. ¿Qué le dijo? ¿Usted no le había autorizado a ella a poder viajar? Perdón, ella tenía licencia. ¿Por eso estaba con la licencia autorizada? Sí, licencia autorizada, pero quien elige los destinos no soy yo, cada funcionario elige los destinos. ¿No sabía que viajaba? El motivo fundamental es dinamizar el Instituto Provincial de la Vivienda. El motivo fundamental es terminar de ejecutar, de instrumentar las primeras 3.600 viviendas para que vengan más cupos a la provincia de Tucumán. Nosotros hoy tenemos un gobierno nacional donde está el jefe de gabinete, el doctor Juan Manzur, que es el que nos abre las puertas, nos posibilita, y hoy Tucumán tiene una posibilidad histórica. Necesitamos ejecutar y ejecutar rápido las viviendas. Necesitamos llegar con mucha contundencia a cada uno de los tucumanos y tucumanas que están necesitando casas. Y si no fuese por el Estado, no tienen ninguna posibilidad de tener el techo propio. Así que la verdad que nosotros lo que hemos querido, primero dentro de las facultades, dinamizar y dar una mayor ejecutividad al Instituto Provincial de la Vivienda. Y creemos que con la arquitecta Nora Beloni lo vamos a lograr. ¿No lo podría hacer a este trabajo, Estela Moris Córdoba? Bueno, yo creo que eso ahí habría que preguntarle a ella. Hoy el gobernador tomó decisiones y esas son las decisiones que valen hoy. ¿Fue consensuado con Manzur? Yo siempre converso con el doctor Juan Manzur, jefe de gabinete. Nosotros tenemos un diálogo permanente, hemos dialogado esta mañana, hemos dialogado el viernes. El viernes ustedes saben que hemos estado con el jefe de gabinete en una entrega de microemprendimientos en el predio ferial por una suma de más de 16 millones de pesos para muchos emprendedores que a pesar de la crisis no bajan los brazos y trabajan todos los días para ganarse dignamente el pan para ellos y para sus hijos. Es decir, que permanentemente estamos conversando con el doctor Juan Manzur y las decisiones que tomamos mayoritariamente son consensuadas. Y también muchas veces hoy el jefe de gabinete tiene muchos problemas para que le llevemos a nivel nacional problemas de Tucumán. Así que el gobernador también ejerce sus facultades y a los problemas los resolvemos en la provincia de Tucumán. ¿A qué no le comunicaron a Estela Márez Corboa? ¿Esta ha sido una decisión que se vino analizando ya desde hace tiempo? Bueno, la verdad que a ver primero un cambio de funcionario no le tiene que sorprender a nadie porque en gestiones a ver, hasta en Inglaterra le renunciaron 16 ministros al primer ministro le renunciaron 16 ministros y tuvo que renunciar él. Es decir, guarda los cambios de gabinete son normales hay que entender los que son para mejorar y eso no quiere decir de que uno pueda prejuzgar a quien estuvo. Yo en esto ¿qué quiero decirle? Yo elijo las personas quien habla elige la forma y la metodología de gobernar y yo entiendo que al instituto hay que dinamizarlo yo lo que creo que al instituto hay que agilizar las gestiones y yo creo que hay que aprovechar esa gran oportunidad que nos está dando el gobierno nacional. Así que la verdad que a nadie le tiene que sorprender que se haga un cambio de gabinete y esto y esto ayer se canceló un sorteo del instituto de la vivienda donde hay ciertas sospechas de corrupción por parte de las personas que estaban participando ¿qué responde a esto? No, primero lo voy a corregir no hay ningún tipo de corrupción y yo no escuché en ningún lugar que hubo corrupción La gente que protestó esta mañana lo dijo gobernador Bueno, está equivocada la gente que protestó porque por primera vez y usted lo debe saber por primera vez se hace por sorteo las adjudicaciones de la casa por primera vez en la historia en Tucumán sorteamos las casas nadie da casa de él segundo los sorteos son públicos por primera vez en la historia de Tucumán son sorteos públicos ¿de qué estamos hablando? ¿antes eran a dedo? Hubo hubo una falla en la confección de los padrones que bien que bien lo explicó el ministro de obras públicas y que está acá a la par mía y seguramente va a poder ampliar sobre esos temas motivo por el cual se suspendió el sorteo para revisar nuevamente los padrones en función a la transparencia y seguir el próximo domingo de manera pública y por sorteo o sea que en esto no hay que hablar de más porque no corresponde ¿a qué hora le comunicó? ¿van a ser adjudicados? ¿a qué hora le comunicó? no sé seguramente eso ya es trabajo de la Secretaría de la Gobernación de despacho de notificarla los que salieron adjudicados van a tener sus casas o se hace todo de nuevo no hay duda que a lo que le tocó y se le adjudicó la provincia como corresponde le va a reconocer los derechos adquiridos ¿qué instrucciones le da a la nueva funcionaria al Gobernador? bueno ahorita la arquitecta conoce el trabajo viene desde hace mucho tiempo trabajando dentro de un área de obras públicas y de servicio en el Ministerio del Interior está en contacto permanente con la gente del Instituto nosotros lo que pedimos es esto ejecutar y ejecutar lo más rápidamente posible los cupos que nos otorga de vivienda la Nación primero por la gente para que cuando más rápido posible le llegue el techo mucho mejor y segundo para que cuando agotemos el cupo asignado vamos y busquemos más cupos para los tucumanos y en eso estamos trabajando o sea que las instrucciones es dar mayor dinámica mayor eficiencia mayor dedicación de tal manera de tal manera que los beneficios les lleguen a los tucumanos ustedes saben que para hablar de calidad de vida y para bajar los índices de pobreza lo mínimo que debe tener la gente primero los servicios electricidad agua cloaca gas natural pero mínimamente también una vivienda vivir en condiciones dignas o sea yo creo que el tema de vivienda es clave en disminuir los índices de pobreza en argentina y por supuesto en la provincia de tucumán vamos a seguir poniendo mucho énfasis en la construcción de vivienda en la provincia de tucumán no se termina no se termina de entender por qué entonces hubo cambios en números de padrones ¿cuál es la explicación que le dieron a usted? ¿qué pasó dentro del instituto? ¿quién? si es que hubo un error ¿quién se equivocó? no terminan de entender ustedes ya le va a explicar el ministro de obras pública esa parte que es más bien técnica y son ellos los que tuvieron ahí el día domingo así que yo creo que con una mayor precisión se lo van a explicar ellos ahora sí hubo un problema de confusión o de confección que era necesario revisarla insisto los padrones se ponen a la vista de cada uno de los vecinos se lo pone con el tiempo necesario luego de pasado cuatro o cinco días se procede a un sorteo público que lo pueden seguir a través de diferentes medios de comunicación y luego se lo hace a través de un bolillero es decir que la verdad que más transparencia que eso no hay y además y además en el salón de la caja popular había más de treinta cuarenta vecinos que se han seleccionado de los padrones para que puedan presenciar el sorteo así que la verdad que esto es una decisión del gobierno de la provincia donde le da transparencia y contundencia a las adjudicaciones de las casas eso que nadie duda que ese es el sistema que hemos implementado que hace mucho tiempo no se implementaba en el gobierno de la provincia hubo hubo un problema de padrones se suspendió el sorteo se corrige los padrones se exhiben los padrones hay cinco días para que los usuarios puedan ver los padrones y el día domingo pueden seguir a través de los diferentes medios y a través del bolillero de la caja popular de ahorro el sorteo o sea que hay que rogar que tengan suerte y salga la bolilla y el número con el cual ellos están designados digamos ¿ha hablado con la ex interventora antes de tomar la decisión de sacarla del cargo? no, no tengo no tengo por qué hablar con nadie es una decisión del gobernador yo le pasaría al ministro para que por último la señora la arquitecta Belloni ha sido y está siendo investigado por la justicia por casos de posible corrupción en el plan más cerca y además hay sectores de la oposición que apuntan también contra la arquitecta Belloni y en el cargo que usted le ha puesto teniendo en cuenta obras que entienden que no se han terminado en las comunas eso es falso y el responsable de la designación del arquitecta Belloni es Ovaldo Jaldo así que yo me responsabilizo por la decisión de ella me está pidiendo que vaya la arquitecta Belloni en los próximos días a la legislatura a explicar qué ha pasado con el sorteo del día de ayer bueno primero la arquitecta Belloni recién se está haciendo cargo yo le pediría que le den un poquito de tiempo que pueda llegar por lo menos al Instituto Provincial de la Vivienda para interiorizarse cuál es la situación y no tenemos ningún problema de ir al Poder Legislativo cuando el Poder Legislativo lo solicite no tiene ningún problema ningún ministro ni tampoco este gobernador de ir a explicar lo que ha pasado si es importante que a la gente se le diga la verdad si es importante que en estos casos donde se está jugando el techo de cada una de las familias no se inventen cosas por primera vez quiero que lo diga la prensa por primera vez las adjudicaciones de las casas son a través de sorteos nadie antes antes pregunté lo de antes hoy es por sorteo y además y además las personas tienen la posibilidad de seguir a través de los diferentes medios los sorteos como usted dijo recién averigüele a quién está hablando de mensaje al resto de los funcionarios del Estado bueno nosotros venimos somos un equipo que venimos trabajando bien todos los ministros saben que todos formamos un verdadero equipo de gobierno venimos trabajando juntos sabemos que nos está tocando gobernar en momentos difíciles en una Argentina complicada con índices de inflación muy alto con un dólar que hay que hacer mucho esfuerzo para controlarlo con un país que no tiene reservas en dólares para poder importar para que nuestra fábrica nuestras industrias puedan producir ustedes saben que yo he recibido a textiles he recibido a escaneas que son uno de los que más exportan en la provincia de Tucumán y la preocupación que hay es la compra de insumos importados es decir dentro de este contexto nosotros estamos gobernando y hoy Tucumán es una provincia con superávit Tucumán es una provincia que se autofinancia Tucumán está cumpliendo en tiempo y forma con su salario en Tucumán las economías regionales están funcionando la actividad primaria productiva está funcionando la industrial la comercial tenemos paz social en la provincia de Tucumán por eso la verdad que en momentos difíciles yo diría que no sé si era mejor pero tampoco estamos al último Tucumán es una provincia ordenada y hay un gobernador que cuando tenga que tomar decisiones la va a tomar por eso ustedes no se sorprendan ni que les llame la atención y tomenón con la misma tranquilidad que lo tomo yo ¿Puede haber otros cambios en el gabinete? siempre siempre puede haber cambios en el gabinete usted dijo recién hay que preguntar a los anteriores cómo se daban las casas queda ahí la pregunta sobre a quién hay que preguntarle bueno no me lleve más allá de lo que yo tengo que decir yo la verdad que hablo por Osvaldo Jaldo actual gobernador a cargo de la provincia de Tucumán se hace de la ex interventora no salgamos del tema gobernador ¿quién asumirá en las funciones que ejercía la arquitecta Beloni hasta el día de hoy dentro de la dirección tenemos que hablar con el ministro Acevedo seguramente en el día de hoy no vamos a estar poniendo de acuerdo pero la arquitecta ha venido formando gente también así que en ese sentido no hay duda que va a ser muy bien reemplazada también ¿la auditoría el control en el IPB para ver en qué condiciones lo deja? yo diría que esperemos un poquito no seamos ansiosos esperemos que la arquitecta llegue al instituto y la arquitecta seguramente lo va a atender como lo ha atendido siempre y si no en las conferencias de prensa semanales que tenemos acá ustedes tienen esa gran posibilidad de preguntar este es un gobierno abierto que contesta todas las preguntas hemos implementado las conferencias de prensa para que ustedes puedan preguntar así que yo diría como dice un director técnico paso a paso vamos despacio vamos tranquilos hoy hemos tomado una gran decisión para mejorar hoy hemos tomado una gran decisión para ser más eficientes hoy hemos tomado una decisión para que muchos tucumanos y tucumanas tengan el techo propio lo antes posible con la ayuda del gobierno nacional con la gestión del jefe de gabinete el doctor Juan Manzur y esto es lo importante hoy en Tucumán y este sorteo que por los motivos que han sido de público conocimiento y que ya lo va a ampliar el ministro de obras públicas el próximo domingo se sigue sorteando o sea que la verdad que vamos por buen camino y esto de que sea público y que sea por sorteo debe llevar mucha tranquilidad a todos y a todas los tucumanos ¿Van a recibir a los intendentes mañana? ¿A los intendentes van a recibir? En eso estamos yo estoy predispuesto a recibirlo Muchas gracias Hasta ahí la palabra del gobernador Osvaldo Jaldo y ahora vamos a escuchar al ministro de obras públicas